Dejad mi oficial store Es muy barata Y me ha venido en este paquete Y luego me ha venido también de regalo A ver, con esta cap Bastante bien Y el pelo es así Bueno, este es el color Puedo pasar los dedos súper fácil Estoy saliendo con el melado ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Aquí Afromer Hoy os traigo esta review de esta peluca Que es de Aliexpress Y pertenece a Hane Official Store Estoy encantada Me la he puesto a los 10 minutos Estaba alucinando Que os voy a contar A ver, lo normal A los 10 minutos se me ha caído el pelo normal El restante que le sobra La he peinado, la he colocado He customizado la línea La línea, mirad He customizado la línea Otra cosa, pues A ver No para todo tipo de pieles Pero sí que es verdad Que son a tener esos truquitos A ver Yo la verdad Otra cosa que le voy a poner A ver Brilla as fuck Brilla muchísimo Tanto, tanto, tanto Nada que no pueda resolver No es polvio Otra cosa más Bastante densa Tiene bastante cabello Luego, a ver Pues no es frontal ni nada Pero sí que es verdad Que dejando unos pelitos así Pues como que me siento mejor La verdad Me gusta, me gusta Me parece natural Luego ya me la quitaré Para que veáis más o menos Cómo queda suelta Y demás Pero ahora mismo Mientras que se vaya hablando con vosotros Como lo voy a parar de tocármelo Mejor lo dejamos así ¿Vale? Entonces A ver qué decir Este tiene muchísima cantidad de pelo O sea Punto número uno O sea, está súper bien Punto número dos Me encanta Porque el pelo es súper fino Y súper manejable Punto número tres Le he pasado la plancha Y perfectamente Entre unos 120 y 160 Porque tampoco quería chamuscarla ¿Vale? ¿Y qué más? Que es lo mejor de todo Ah, sí El precio Mita la cajita de descripción Échale un vistazo Y alucina Si te gusta cambiar Si te gusta la variedad Una peluca Es un complemento No, es como si Llevarse es un sombrero Como dice Meme Galicia Entonces Pues vamos a Crear la normalidad En llevar peluca Día a día No pasa absolutamente nada Luego pues La verdad que Que deciros Me ha tardado el envío Nada y menos Por lo que la pedí Un viernes Y el lunes No, el martes Ya estaba aquí Entonces Con esto Os digo Yo me he gastado Mis dineritos Y he dicho A lo mejor Puedo hacer algo Con esto No, a lo mejor Puedes hacer algo Con esto, cariño Es que es seguro Que lo puedes hacer Hay que sacarse El máximo potencial Baby Perdón A ver Entonces Lo que te aconsejo Es que Yo por ejemplo Ahora mismo Que estoy súper atareada Pero etc No paro Entonces ¿Qué pasa? Que están haciendo Días de lluvia A más no poder Y yo ya No voy a mal A gastar más tiempo En hacerme Ningún solo peinado Más Para luego salir a la calle Humedad Como si no hubieras Hecha nada Vale Todas tus horas Tiradas al váter No pasa nada Vale Pues sí Sí me pasa Ya Estoy cansada Entonces Como estoy cansada Lo que he hecho Es que voy a volverme Esta maravillosa peruca Es de Hane Official Store Es maravillosa Y si vas a la cojita de descripción Y ves el precio Ya te caes para atrás Que un día Quieres parecer Tormenta Tormenta Que hoy Que soy la niña del chicle Pues la niña del chicle En plan de otra cosita Pues que Estás planteándote Teñirte el pelo De verde Porque Te encanta Te apasiona Y es tu sueño Pues Cari Tienes las pelucas Las pelucas son maravillosas Puedes estar Practicando Puedes ver Resultados Potencial Y decir Pues quizá No me voy a teñir el pelo Y no decolorármelo Y a destrozármelo No Me compro una peluca Cuando me apetezca Me la pongo Cuando no la guardo Y tu pelo sigue estando ahí Entonces ¿Qué os parece? Yo estoy encantada Os voy a hacer un 360 Para que me podáis ver bien Pero yo estoy como que Me siento mazo de De negar ¿Sí? Ah, no sabía Alguien Bueno, al niño pequeño No lo puedo jurar Entonces Pues nada Me voy a soltar esto ¿Vale? Que ya No quiero ni tocar Para que veáis La caída que tiene Esa es maravillosa De verdad Decidme abajo En los comentarios Que os parece Por favor Yo Voy a empezar Ya he empezado con esta Me ha costado De mirar trabajo Y la verdad Os la recomiendo Os la recomiendo De verdad No me pica nada Es que es maravillosa Moría Malga Nada Todo estupendo 10 De 10 Es que No sé No hay nada más Pensad Que Yo os lo dejo ahí Que lo tengáis en cuenta Y Y nada Y que si alguien Está pensando Os encontremos En otro grupo Por favor Así que Nada Ahí os lo dejo Meditando Un besito muy fuerte Nos vemos a la próxima En el siguiente vídeo Con mucho más Y mejor ¡Chao!